Dientes amarillos, mal olor, encías que sangran, problemas dentales que puede no nos asusten tanto como al dentista, pero su origen puede hacernos temblar. Porque más allá de impedirnos lucir una sonrisa perfecta como la de los comerciales de pastas dentales, estas molestias son señal no solo de mal higiene, sino de problemas de la salud. Como el Alzheimer, olvidar las llaves podría tener una relación con la boca. Un estudio realizado por la Universidad de Lancashire Central encontró que quienes presentaban mal olor bucal, caries y gingivitis, tienen mayor probabilidad de desarrollar Alzheimer. Desnutrición. La falta de vitaminas puede conducir a una menor resistencia de microbios provenientes de la placa dental. Somos más vulnerables a infecciones. Además, las lesiones que en esta cavidad existan tardan más en cicatrizar. Ojo, la deficiencia de vitamina D y A puede afectar el esmalte de los dientes y la vitamina B a gritar los labios. Osteoporosis. Si estamos en los 30 años o poco más, debemos tener cuidado con la pérdida de piezas dentales. Porque la osteoporosis disminuye la densidad del hueso que sostiene los dientes. Puedes estar embarazada. Si bien no es un problema, pero si de repente notamos que en la encía se inflama y sangra, pues podría indicar que pronto seremos mamás. Esto de acuerdo con la American Pregnancy Association, se debe a que la gingivitis es común durante el embarazo. Las hormonas aumentan el flujo sanguíneo a estos tejidos. Cáncer de pulmón. Un estudio publicado en la revista Journal of Periodontology afirma que quienes tenemos enfermedades periodontales y diabetes, tenemos muchas posibilidades de desarrollar este tipo de cáncer. Las bacterias orales podrían alterar el crecimiento normal de las células del pulmón. Aunque nos cueste admitirlo, lavarnos la boca tres veces al día podría salvar nuestra vida. Entonces hay que adquirir este hábito. Yo soy Edna Hernández, te invito a que visites la página de planinformativo.com. Recuerden estar al pendiente de todas las redes sociales que manejamos. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que vean mucha más información. Gracias. 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 Gracias.